Bienvenidos a Noticia Mundo, el repaso por las noticias que han sido titulares en el orbe y comenzamos de la siguiente manera. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melina Trump, visitaron las zonas afectadas por el huracán Michael y constataron la destrucción que dejó este fenómeno climatológico en esos estados donde por lo menos 30 personas murieron. El presidente Donald Trump y la primera dama viajaron a Florida y Georgia para evaluar los daños. En ambos estados, miles de personas siguen sin agua corriente ni electricidad. El fenómeno ha dejado al menos 18 muertos, teniendo en cuenta además a los estados de Carolina del Norte y Virginia, una cifra que podría aumentar ya que decenas de personas siguen desaparecidas. Estamos haciendo más de lo que nadie hubiera hecho y no habíamos tenido impactos como este. Desde luego, no pasa a menudo. En total, más de 6.000 efectivos de la Policía y la Guardia Nacional participan en los operativos de rescate. Michael tocó tierra rozando la máxima categoría en la escala de huracanes, con vientos de 250 kilómetros por hora. Se convirtió en uno de los peores tornados en azotar Estados Unidos en las últimas décadas. Dicen que hace 50 años hubo un huracán así de fuerte. Hace 50 años, hace mucho. Pero estamos ayudando a la gente y la ayudaremos siempre. Esta está siendo una temporada especialmente dura para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte. Todos ellos vieron el paso el mes pasado de otro violento huracán, Florence. Con Michael, sus habitantes reviven la tragedia. Como les contábamos, al menos 30 personas murieron por causa del huracán Michael en cuatro estados del sur de los Estados Unidos. 12 cadáveres fueron encontrados en el condado de Bay, que elevó a 20 la cantidad de muertes en Florida. El huracán de categoría 4 azotó la zona costera del Golfo de México, cerca de Panama City, en ese estado, en el estado de Florida, el 10 de octubre. También causó una muerte en Georgia y también dejó tres fallecidos o tres decesos en Carolina del Norte y seis en Virginia. El huracán ha dejado destrucción en Florida y ha sido catalogado como uno de los más fuertes en los últimos 50 años en la costa este de los Estados Unidos. Y ahora hablamos del costo material que tuvo el huracán Michael en la costa este de los Estados Unidos. Y es que los destrozos que dejó el inmueble también forman parte del saldo que ha dejado este huracán en la costa este de los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. Las empresas aseguradoras afirman estar preparadas para estos fenómenos, pero sin duda alguna, algunos de los expertos de este ramo aseguran que hay que revaluar permisos de construcción con relación a este tipo de eventos y las pólizas de seguros. Las pérdidas en Mexico Beach y Panama City aún no han sido cuantificadas. Sin embargo, las toneladas de escombros podrían ser proporcionales a las preocupaciones de propietarios de inmuebles y de autoridades por los daños del huracán Michael. Las casas no están diseñadas para resistir este tipo de eventos. El huracán Michael entró con categoría 4, unas pocas millas de convertirse en 5, a 155 millas por hora. Y según el código de construcción vigente en el panhandle, hoy por hoy las casas están diseñadas para resistir entre 20 y 130 millas por hora, no más de eso. Luis Ortega, presidente de la Asociación de Agencias Latinas de Seguros en Miami, en entrevista con la Voz de América, señaló que no obstante la entidad del fenómeno, el mercado de seguros está preparado para asumir la responsabilidad por los destrozos. El experto estima que el próximo paso está en la legislatura de Florida para ajustar los reglamentos de construcción y elevar los precios de propiedades en el panhandle. Tradicionalmente el panhandle era una zona de bajo riesgo y por eso sus pólizas, los premiums, eran mucho más bajos. Luego de estas lecciones aprendidas, estoy seguro que en los próximos años eso se va a ajustar y van a tener que definitivamente ver que los precios van a subir en esas áreas. O cambias completamente el código, los requisitos para estar ahí o no pueden construir. José Pernalete, Voz de América, Miami. Dejamos de lado el tema de los efectos del huracán Michael en los Estados Unidos, pero seguimos en este país norteamericano. Y es que la Arqueócesis de Washington publicó los nombres de los clérigos vinculados con abusos sexuales contra menores en los últimos años, en los últimos 70 años. El cardenal renunciante Donald Ware publicó una nota en la que revela la información sobre estos abusos. Veámosla. Francis Benham, Roger Gallagher, John Eccleston son algunos de los 31 nombres de clérigos de la Arquidiócesis de Washington, D.C., creíblemente acusados de abusos sexuales de menores en los últimos 70 años. Las identificaciones son parte de una lista publicada por el cardenal Donald Ware, el renunciante arzobispo de la capital, el cual en una carta a los clérigos defendió el trabajo de su Arquidiócesis contra los Abusos desde 1986 y definió la publicación como Un paso necesario hacia la plena transparencia y la rendición de cuentas y el proceso de curación. La noticia llega cuatro días después que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal, acusado de haber supuestamente encubierto abusos sexuales en su jurisdicción. Ninguno de los clérigos denunciados está actualmente activo. Dieciocho de ellos habían sido arrestados y cinco de los no arrestados se encuentran en una base de datos pública de sacerdotes acusados. Solo seis son nuevos nombres. En la carta, Dior precisó hablando de la lista. Es importante señalar que, por lo que sabemos, no ha habido un incidente de abuso de una menor por parte de un sacerdote de la Arquidiócesis en casi dos décadas. La tolerancia cero ha sido obligatoria en esta Arquidiócesis y el abuso cero ha sido el resultado. Una ulterior lista con los nombres de clérigos involucrados en acusaciones no creíbles será publicada pronto. Sin embargo, la lista no aclara cómo los acusadores se presentaron recientemente, cuántas víctimas fueron abusadas por los sacerdotes, ni si todos los casos fueron llevados a las autoridades civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Si nos siguen en Facebook, es momento de unirse a la comunidad de CB24 y contarnos qué ha sido noticia en el mundo para usted por medio de sus comentarios. Aquí estamos viendo las redes sociales de CB24 para que usted nos informe y se informe a través de esta plataforma que es CB24. Vamos a una pausa y al regresar le contaremos sobre el presidente Donald Trump y los pronunciamientos que ha hecho con respecto a la investigación de un periodista saudí asesinado. Esto lo veremos al regresar de la pausa. Continuamos por este repaso de la actualidad mundial en Es Noticia Mundo. Y ahora le contamos sobre una noticia que ha tenido repercusión en un país euroasiático. Veamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la desaparición del columnista Jamal Khashoggi, diciendo que cree que fue asesinado, pero no responsabilizó a Arabia Saudita. Mientras, el periódico de Washington Post publicó la última columna del periodista que fue entregada un día antes de su desaparición. Nuevos macabros detalles dibujan un inquietante escenario sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas están cada vez más convencidas de la responsabilidad de la familia real saudita en el caso. Entretanto, la administración Trump, a través de las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo, decidió dar algunos días más a los sauditas para investigar. Me dejaron claro que también entienden la gravedad de la desaparición del señor Khashoggi. También me aseguraron que realizarán una investigación completa y exhaustiva. Por su parte, el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, no asistirá a la cumbre en Arabia Saudita llamada Future Investment Initiative la próxima semana, tras las críticas bipartidistas recibidas por su intención de participar, no obstante la desaparición de Khashoggi. Diversos medios internacionales presumen que las autoridades turcas hicieron filtrar algunos audios grabados de cuando Khashoggi fue asesinado en el consulado, después de su rechazo a firmar un documento, algo confirmado también por un amigo cercano del columnista. El presidente Trump declaró que quiere escuchar estos audios, si existen. El mandatario ha sido criticado por su defensa del aliado saudita, un socio comercial que pronto invertirá casi 500 mil millones de dólares en bienes estadounidenses. Algo que el presidente rechazó y sobre la posible muerte de Khashoggi dijo. Las autoridades turcas publicaron las identidades de los 15 sauditas sospechosos y con vínculos con el gobierno saudita, mientras el mundo pide una solución a este misterio. Como revela el diario New York Times, la inteligencia estadounidense estaría convencida de la implicación del príncipe Mohammed bin Salman en el caso, mientras algunos republicanos propusieron posibles sanciones a Arabia Saudita. Entre tanto, suenan poderosas las palabras de Khashoggi, publicadas por el Washington Post en su presumible último editorial contra la censura en su país, que el periódico recibió un día después de la desaparición. Se ha dado rienda suelta a los gobiernos árabes para que sigan silenciando a los medios de comunicación a un ritmo cada vez mayor. Jacopo Luzzi, Voz de América. Continuamos en Europa y es que el autor de la matanza que dejó 20 muertos en un liceo o una secundaria en Crimea, un territorio protectorado de Rusia, quería vengarse de alumnos que lo humillaban y no quería vivir jamás, según su expareja. También la exnovia de este perpetrador contaba que ya no tenía confianza en la gente desde que las personas de su clase comenzaron a humillarlo porque no era como los otros. Eso ha relatado, por ejemplo, la despareja de este hombre que es, o por lo menos ha sido identificado como Vladislav Rosilov. Ya no quería vivir según los detalles que ha dado a conocer su pareja y se estaba vengando de esas humillaciones. Rosilov, de 18 años, fue identificado por las autoridades como el autor del ataque, en el cual murieron 20 personas y 44 resultaron heridas en el colegio secundario de Kirch, en la península de Crimea, anexada a Rusia, en 2014. Y ahora repasamos algunas informaciones que también han sido noticia en el continente africano. Los fuertes vientos y lluvias del ciclón Lubán dejaron 33 heridos y afectaron a 2.000 familias en Yemen, un país devastado por la guerra, según voceros de Naciones Unidas. El ciclón provocó amplios daños de viviendas, carreteras, puentes y líneas eléctricas en distintas zonas costeras de la provincia de Almara, explicó un vocero de la ONU por medio de comunicados en redes sociales, incluyendo también imágenes de calles inundadas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que los socios humanitarios del organismo ya estaban trabajando sobre el terreno en esa localidad de Yemen. También evacuaron a unas 50 familias atrapadas por las inundaciones en este país africano. Seguimos hablando del continente africano y es que seis personas murieron y 72 resultaron heridas al descargarse un tren de pasajeros en Marruecos. Protección Civil precisó que se trata de un balance provisional y añadieron que todos los heridos fueron ingresados a hospitales cercanos al lugar del accidente. Los servicios de rescate realizaron un enorme despliegue en el lugar del siniestro, hacia donde también se trasladaron varias ambulancias para socorrer a las personas debido a este descarrilamiento. Ahora nos vamos con informaciones relacionadas con el continente americano. Este miércoles también trascendió, o por lo menos hace unos días trascendió que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue liberada tras pasar un tiempo en prisión. Luego de que las autoridades del Poder Judicial anularan también la orden de detención preliminar en su contra. Según la propia funcionaria, o por lo menos Fujimori, ha sido un calvario y esto fue una oportunidad de empezar un camino para lograr la unidad con su familia, para reflexionar. Eso ha dicho Keiko Fujimori y salió agradecida del precinto. Fueron las primeras palabras que divulgó la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori a su salida de la sede penal nacional del Poder Judicial en la capital Lima. La justicia peruana aceptó los recursos de apelación y ordenó la inmediata liberación de la líder opositora, Keiko Fujimori, fue detenida en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht en la organización de cocteles para su campaña. Y en la parte más caribeña del continente americano, hablamos específicamente de Venezuela y como parte de un acercamiento de funcionarios de la ONU con migrantes venezolanos, el enviado especial para la migración venezolana, Eduardo Stein, hizo un llamado a donantes internacionales para que ayuden a atender la avalancha de personas que huyen de la crisis en Venezuela y a otros países de la región. Esta petición la realizó Stein durante una visita a la ciudad colombiana de Cúcuta, principal punto de entrada de los migrantes venezolanos a ese país. Tras visitar el puente internacional Simón Bolívar que separa Colombia y Venezuela, Stein indicó que las donaciones se hacen necesarias frente a la demora de la aprobación de recursos por parte de organismos internacionales. Veamos qué fue lo que dijo en concreto Eduardo Stein. Ha habido ya compromisos voluntarios de parte de donantes de gobiernos individuales que están comprometiendo algunos millones de dólares de inicio, pero eso no agota su compromiso ni la expectativa de que puedan aportar más recursos. Pero también del lado de los países receptores se está haciendo un esfuerzo bastante rápido, por cierto, para determinar el tipo de tareas que necesitan ser financiadas más allá de los presupuestos ordinarios. Pero ya no alcanza. Entonces necesitamos que complementen estos recursos con recursos externos que es lo que nos hemos comprometido a buscar. En la medida en que se puedan identificar lo más rápidamente posible los destinos específicos para estos fondos adicionales, será más fácil promover ayuda externa. Seguimos hablando de Venezuela y es que el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, fue detenido por orden de un juzgado de Madrid por presunto delito de blanqueo de capitales después de que la audiencia madrileña le dejara hace un mes en libertad por esta misma investigación. Seguimos informaron fuentes jurídicas y de la defensa Villalobos fue arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden de juzgado de Madrid que le investiga por blanquear 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid. Este mismo juzgado ordenó su ingreso en prisión hace unos meses, pero la audiencia madrileña en segunda instancia lo dejó en libertad el pasado septiembre tras transmitir un recurso contra su entrada en la cárcel, al entender que no había en ese momento base suficiente que sustentara la acusación. Villalobos, recordemos, ocupó el cargo de viceministro de Energía cuando Hugo Chávez estaba en el poder en Venezuela. Canadá se convierte en la segunda nación que legaliza la marihuana en América. Los detalles de estas informaciones lo conocemos a la pausa y como siempre le invitamos a que se sume a la comunidad de CB24 en nuestras redes sociales para que se informe y nos informe. Ya regresamos. Continuamos en Es Noticia Mundo y continuamos también el repaso por las informaciones que han sido noticia en el continente americano. Como le contábamos antes de ir a la pausa, Canadá se convirtió en el segundo país en América después de Uruguay en legalizar la marihuana recreativa. Una reforma histórica esperada con ansias tanto por los consumidores de esa droga como por los mercados. Decenas de personas desafiaron el frío y esperaron durante horas para comprar los primeros gramos de cannabis legal en una tienda abierta solo por unos minutos para marcar la ocasión. Esta ha sido, o por lo menos tres años después de su elección, el gobierno liberal de Justin Trudeau materializó una de sus promesas de campaña y Canadá se convirtió en el primer país del G20 en legalizar la marihuana recreativa. Ya Uruguay lo había hecho en 2013 y ahora lo hace Canadá. Seguimos hablando de este país del norte de América y es que la industria de la marihuana podría llegar a ser más grande que la de licor. Así por lo menos lo asegura un joven empresario que ha visto crecer el mercado en nueve estados de los Estados Unidos y ve grandes expectativas en Canadá, el segundo país en el mundo en legalizar la venta y consumo recreativa de la marihuana. Buena acogida tuvo el primer día de ventas de marihuana recreativa en Canadá, el segundo país en el que se legaliza su venta y consumo después de Uruguay. Los resultados de negocio ya se han dejado ver y es por ello que el director general de LeafLink prevé buen movimiento de los mercados. Era una industria de 4 mil millones de dólares en 2015, será una industria de más de 10 mil millones solo en Estados Unidos y la gente está hablando de que será potencialmente más grande que la industria del licor en los próximos cinco años a través de fronteras internacionales. Actualmente el consumo de marihuana recreativa en Estados Unidos es legal en nueve estados y el distrito de Colombia, mientras la medicinal lo es en 29 de 50 estados. Es difícil decir cuándo habrá un cambio a nivel federal, definitivamente nos gustaría pensar que en los próximos tres a cinco años. Mucho de esto depende de quién esté en el poder en Washington, pero lo que estamos viendo es que la ley está tratando de ponerse al día con cómo se siente la población. Mientras asegura que el 85% de la gente, al menos en Estados Unidos, cree en la legalización de la marihuana, señala las ventajas de la decisión de Canadá y resalta que será vista como ejemplo en el mundo. Significa cumplimiento, significa productos más seguros, significa dinero de impuestos gratis básicamente para los gobiernos y eso es emocionante. Pero las opiniones frente a la venta y consumo de marihuana se contraponen, pues pese a que en algunas zonas de Estados Unidos ya es legal, la ley federal aún la contempla como una droga de máximo riesgo, por lo que el secretario de Justicia en repetidas ocasiones ha insistido en la importancia de atacar el consumo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El Banco Mundial aplaudió los avances en la reducción de la pobreza en América Latina, pues ahora sus mediciones indican que hay un 25% menos de personas pobres que en el 2000. Pese a esto, dicen que la cifra más reciente revela que el riesgo de que las personas caigan en pobreza sigue latente en varios países del hemisferio. En América Latina, las buenas noticias es que en los últimos 15 años ha habido una reducción de la pobreza muy notable, como nunca en la historia de la región. Oscar Calvo, gerente de práctica de pobreza en América Latina del Banco Mundial, señala que los resultados se han mantenido por los últimos cuatro años sin mostrar mayores avances. Variables que nos interesan, como por ejemplo la clase media, pues ha dejado de crecer. Entonces, los grandes logros sociales de los años del 2000 al 2012 en adelante, pues la verdad es que están ahora un poco más en riesgo. El experto resalta que en la región las brechas entre las clases sociales han sido tradicionalmente grandes. Agrega que la desigualdad se ha venido reduciendo, aunque destaca que los países más activos de la región son los que marcan la tendencia. Lo que pasa en Brasil, México, Argentina, Venezuela importa mucho para las tendencias de toda la región. Por lo que la crisis de Argentina se considera una de las causas por las que no se han registrado avances importantes en materia de pobreza. Y si bien señaló que Haití es el país que más atención requiere, resaltó que Venezuela no entra en los análisis, pues el Banco Mundial carece de datos generalmente entregados por los gobiernos que permitan incluirlo en las mediciones. Y con esto ponemos punto y final a este repaso por las actualidades en el mundo. Hemos puesto un punto y final a Es Noticia Mundo, el repaso por los titulares que han sido noticia a lo largo y ancho del planeta. Recuerde siempre nuestras redes sociales para informarse e informarnos de lo que acontece en el mundo. Les acompaño Armando Gómez y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!